Un fatal accidente se registró en el sector de la Cumbre de Lipichi, en la carretera Sucre-Potosí. Dos minibuses que transportaban pasajeros chocaron de manera frontal, dejando un saldo de cinco personas muertas, entre ellos un niño. El hecho ocurrió a las dos de la madrugada en el sector Sorata. Según se conoció, las personas retornaban del festejo por carnavales en las minas de San Pablo de Yari. Personal médico y la policía rescatan los cuerpos del vehículo.